Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país Yo soy Lili Beth Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerda ingrese al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Consumidores agobiados por las facturas de energía eléctrica alzadas Vemos en el siguiente reporte de la Mesa Redonda Son unos descarados sinvergüenza Porque si no fueran por nosotros, ustedes no estuvieran recibiendo un salario Sinvergüenza, porque el señor solo estaba reclamando un reclamo justo No para que le echaran a la policía asesina Porque ustedes saben muy bien que la policía es una asesina Este video es de noviembre del 2018 Vemos a un ciudadano reclamar el incremento del monto en su recibo de energía eléctrica La policía apareció y el reclamo no se realizó Según datos del Instituto Nicaragüense de Energía, la tarifa energética se incrementó el 14.55% en el año 2019 En junio del presente año, el régimen anunció una reducción del 3% de la tarifa energética Que entraría en vigencia a partir del 1 de julio del presente año Sin embargo, la tarifa no disminuyó Más bien se incrementó Bueno, pagaba 600 Pero ahora con este incremento que han hecho y pagando 1.500 Esta gente está robando demasiado ¿Por qué? Porque yo pagaba 600 pesos Ahora pago 6.000 pesos Y yo no creo que eso sea posible De que yo soy una persona trabajadora doméstica Que yo tenga que pagar Soy madre de dos niñas Y pagar 6.000 pesos Donde yo no gano casi esa cantidad 350 casi ¿Y ahora cuánto está pagando? 500 y pico, casi 600 pesos El gobierno anunció que iba a haber una reducción del 3% en la tarifa ¿Y esa reducción le ha llegado a usted? Respecto a las quejas Con el tema del precio de energía eléctrica es variante Por otro lado, la gente considera que el consumo de energía eléctrica Ha venido aumentando de manera paulatina Eso quiere decir que el consumo de la población Con el precio de kilowatt es mayor que años anteriores Y eso se debe por dos razones Uno de ellos, porque no ha existido una política de ahorro De parte de la población Se le ha incrementado a las personas más en casa por el tema del COVID Personas desempleadas y que utilizan más los aparatos de energía eléctrica Tercer punto, se da porque no hay una lectura eficiente En la empresa distribuida de energía eléctrica O en muchos casos, la lectura del medidor no es eficiente Ni tampoco es eficiente La consumación de los reclamos de los usuarios Los sectores productivos y empresariales Habían solicitado desde mayo Una reducción del 17% de la tarifa Pero nadie escuchó sus demandas El pueblo está pegando el grito al cielo Trabajamos tres personas en nuestro hogar Entonces, cada una aporta un porcentaje para poder cubrir ese recibo Por favor, piensen en el pobre, en el pobre nicaragüense Que en realidad uno trata de salir adelante Pero está muy difícil Muy difícil porque la comida El agua La luz Todo está muy difícil Y para remate Que en el recibo que viene De la electricidad De afuera que alumbra las calles No está funcionando Y sale reflejado Ese dinero En el recibo ¿Cómo puede ser posible? El precio megavatio hora En Nicaragua Es de 190.7 dólares El más alto En la región centroamericana Los cobros alterados El mal servicio Y los cortes sin anuncio previo Constituyen un verdadero calvario Para las y los nicaragüenses Ciudadanos de Chontales Rechazan la ley Mordaza Detalles en el siguiente reporte De Radio Camuapa Cierra la votación 70 votos a favor 15 en contra 4 atenciones 1 presente Se aprueba el capítulo 8 Y con él se aprueba La ley especial de ciberdelitos No estamos de acuerdo Y nos oponemos A la aprobación del dictamen favorable Y consecuentemente Nos oponemos A la iniciativa De ley especial De ciberdelitos Por lo cual Emitimos nuestro voto Razonado De oposición Todo lo que está haciendo Se encierra en una sola palabra La ley del miedo Y ahí nos quieren Tener Que no podemos Levantar la mano No podemos Alzar la voz No podemos Quejarnos No podemos Nada Así percibe El profesor Humberto Hernández La recién aprobada Ley especial De ciberdelitos Mejor conocida Como ley Mordaza Esta ley Está llena De imprecisiones Y la interpretación De sus artículos Tiene matices discrecionales Que preocupan A la ciudadanía Yo quedo pensando ¿Quién va a definir Esa diferencia Entre lo que es Una noticia falsa Y lo que es Un delito? El gobierno Siempre se ha mostrado Inconforme Con las voces Críticas Y ha pretendido Silenciarlas Pero ninguna ley Puede estar por encima De los derechos Constitucionales Opina El señor Ramón Mendoza Que el gobierno Viene Tratando De callar Las voces Tratando De que Los nicaragüenses No digamos La verdad Que no denunciemos Que no Le reclamemos Al mismo gobierno Lo que está pasando Y luego Pues yo me remito A la A la constitución De la república Independientemente De lo que quieran hacer O las leyes Que quieran implementar Pero en el artículo 30 De la constitución De la república Dice Que los nicaragüenses Tienen el derecho A expresar libremente Su pensamiento En público O en privado Individualmente O colectivamente En forma oral Escrita O por cualquier Otro medio Entonces Y ninguna ley Puede estar sobre O por encima De la constitución De la república La ley Mordaza Criminaliza La publicación De contenidos En redes sociales Y pretende Silenciar Las voces Críticas Pero Guardar silencio Parece que no es una opción Para la ciudadanía Creo que Lo mejor que se puede hacer Es Expresar la inconformidad De cualquier manera Pero Lo único Malo Que podríamos hacer Es quedarnos callados Y yo creo que no podemos Hacer eso Pues Porque Estamos Hemos estado luchando Por una libertad Y más bien Estamos recibiendo Todo lo contrario El gobierno El gobierno no va a poder Callar las voces Eso es difícil El gobierno No va a poder Callar las voces Por decenas De leyes Que quieran inventar Mientras otros países Procuran manejar En materia civil El tema de los delitos Contra la honra Y la reputación En Nicaragua Los diputados Sandinistas La elevan A otro nivel Y agregan Sanciones Corporales Para voces en libertad Desde la región central De Nicaragua Informó Juan Carlos Duarte Sequeira Régimen envía Con carácter de urgencia Un proyecto Para explotación De gas natural Por 25 años A una empresa Extranjera Detalles en el siguiente Reporte El presidente Daniel Ortega Envió a la Asamblea Nacional Con trámite de urgencia Un anteproyecto De ley especial Para el desarrollo Del proyecto Central Puerto Sandino Para la generación De energía eléctrica A base de gas natural Otorgando una mega exoneración Fiscal A la empresa NFE Nicaragua Development Partners Sucursal Nicaragua Que supuestamente Hará una inversión De 700 millones De dólares Mientras el gobierno Promueve una campaña De terrorismo fiscal Contra las empresas El proyecto de ley Le otorga una mega exoneración A la empresa Sucursal de New Fortress Energy La compañía estadounidense Que en febrero pasado Anunció la firma De un contrato Con Disnorte Disur Para construir Una planta térmica A gas Por su parte New Fortress Energy Reconoció públicamente Que puede verse afectada Por las sanciones Impuestas por la Oficina de Control De Activos Extranjeros O FAC De Estados Unidos En contra de Empresas Nicaragüenses Ligadas a Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA Los vínculos Los vínculos entre Disnorte Disur Con Albaniza Y la incógnita Sobre el verdadero Dueño mayoritario De Disnorte Disur Que todo apunta A que sea Albaniza Exponen a New Fortress Energy A un mayor riesgo Regulatorio Y posibles sanciones De la OFAC Asegura The Capital Forum Un medio norteamericano Especializado en análisis Legal De inversiones Y competencia El anuncio oficial De febrero pasado Informó que New Fortress Energy Construiría una planta Eléctrica A base de gas natural A partir de 2021 Y que vendería A 110 dólares El megavatio hora Un precio Que los expertos Consideran demasiado caro Cafeteleros Ticos Piden a su gobierno Apertura de fronteras Detalles En el siguiente Reporte De República 18 Debido a la Premiante necesidad De mano de obra Para asegurar La recolección De la cosecha De café El Instituto Del café De Costa Rica Y café Solicitó Con urgencia A las autoridades De migración La apertura De fronteras Para el ingreso De migrantes Nicaragüenses En un comunicado Dirigido al sector Cafetalero Costarricense Y café Informó Que está haciendo Gestiones Para la apertura Seccional Y controlada De migrantes Para la llegada De migrantes Nicaragüenses Se ha propuesto Un protocolo De acceso Donde una vez El productor Tenga identificados Y contactados A los recolectores Estos viajarán A Costa Rica Por los medios De transporte Autorizados De igual manera El comunicado Refiere que Las personas Que ingresen A territorio Costarricense Se les realizarán Las pruebas De testeo Necesarias Para garantizar El estado De salud De los nicas El sector Cafetalero Costarricense Necesita 74 mil Personas Para la labor De recolección Se espera Que el primer Ingreso De estas personas Ocurra El primero De noviembre Apenas lo hagan Deberán estar Aislados Durante 14 días Este es un Reporte De república 18 Para voces En libertad Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerdo Puede visitarnos En nuestras Diferentes Plataformas Digitales Nos encuentra En facebook Instagram Twitter Y youtube Si como también Invitarlos a que se Suscriban Nuestro canal De youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre Se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas Las medidas Preventivas Frente al Coronavirus Y que nuestro Eber es informar Y su derecho Es estar Informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela Respirar Un país Tolerante En que tú Puedas expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso Social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz Susana Seguida El poder